Más rápido que una orden judicial, más invasivo que un vecino metiche, más protector que una estampita de Sarita Colonia, su escudo es un decreto legislativo. Es Estadín, el funcionario vigilante, interpretado por el super comediante Esteban Phillips, con Ernesto Vallardo, dirección Departamento de Propaganda Estatal. En esta ocasión presentamos un episodio titulado No por mucho vigilar, se amanece más seguro. No, señor. No, ahora tú me escuchas. Basta de excusas. Me dijiste que me pagabas por estas fechas. ¿Cómo que estás de viaje? Te voy a creer. ¿Cómo que no tienes señal si estamos a... ¿Aló? 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 Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Estadín, el funcionario vigilante! ¡No contabas con mi vigilancia! ¡Qué bueno que llegaste, Estadín! ¡Ven, necesito tu ayuda! ¡Claro! No, pero Estadín, por ahí no. No, ten cuidado, no, por ahí no. Te vas a lastimar. Te vas a lastimar, ten cuidado, baja de paso. ¡Ay, mamá! ¿Estás bien, Estadín? ¿No te lastimaste? Sí, estoy bien. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Ya me habían hablado de tus movimientos. Oye, qué bueno que llegaste. Fíjate que este tipo me debe dinero hace meses y ahora dice que porque está de viaje no me va a pagar, pero claro, el que le importa, porque no es el que tiene que pagar la toma. Calma, 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 que no paga el cúnico. Mira, gracias al poder de mis antenitas geolocalizadoras, podemos atrapar al enemigo en segundos. ¿Antenitas geolocalizadoras? ¿Y eso cómo funciona? Mira, necesito el número telefónico de ese tipo y te explico. Toma. ¿Y qué vas a hacer con eso? Es muy sencillo. Activo mis antenitas con el poder que me da mi chipote 1182. ¡Chambre! Sí. Y luego, utilizando el número telefónico del tipo, mis antenitas me dirán dónde se localiza él y su celular durante tres días. Oye, Estadín, ¿eso quiere decir que con eso puedes atrapar a todos los malhechores? Sí. Y no solo a los malhechores. También podría geolocalizarte a ti. Sí. Si es que alguien sospecha que has cometido algún crimen. ¿Eso quiere decir que con eso puedes vigilar a todo el mundo? Así es. Pero es por tu seguridad. ¡Ah! Y además, ya lo dice el viejo y conocido refrán. El que no la debe, amanece más temprano. No. Es... No por mucho madrugar se le teme a la mañana. Ay, no. Era... Al que madruga con el caballo que le regalaron. Bueno, la idea es esa. Sí, sí. Ya me habían hablado de tus ideas también. Oye, ¿eso quiere decir que con esto puedes vigilar a todo el mundo? Bueno, tampoco es que digan qué bruto todo el mundo. Ah. Pero sí, a todo el mundo. Bueno, mira. Si tú no quieres usar los poderes del chipote 1182, no hay problema. Yo entiendo. Hay gente que prefiere que la estafen antes de ser vigilada. No, 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 no. Está bien. Espera. Necesito que me paguen. Además, tienes razón. Si yo no he hecho nada malo, no tengo nada que temer, ¿no? Entonces, sal y vale. Vamos a usar el poder del chipote 1182, mi querido César. Yo no te dije que me llamaba César. No contabas con mi vigilancia. ¡Rechanfle! Vamos a hacerlo. Ya está. Ya lo encontré. ¿Tan rápido? Sí. Mira, así es, mi querido César. Si hubiésemos pedido una orden judicial, hubiese tardado mucho. Pero gracias a que activé mis antenas, lo hicimos sin demora. ¡Qué bueno, está bien! Oye, ¿y dónde está? Yo te lo diré. ¡Síganme los vigilados! ¡Hola, César! ¡Estadín! Me asustaste. ¿Qué haces acá? No contabas con mi vigilancia, ¿eh? ¿Y? ¿Cómo ve el fútbol? ¡Ah! Bien, como siempre. Estaba viendo los resultados de la U que como siempre tiene pro... Ajá. ¿Cómo sabes que revisaba la página de fútbol? No contabas con mi... ¡Vigila lo que veo en Internet! ¡Pero claro! ¿Cómo crees que mantengo al país seguro? ¿Seguro de qué? Si tú me dijiste que me ibas a vigilar, solamente se hacía algo malo. Y hasta ahora no he hecho nada malo ni sospechoso. Es más, ni siquiera he salido de mi cuarto. ¡Exactamente! Y eso es bien sospechoso. Yo como sé que no estás ultrajando símbolos patrios aquí adentro. ¿Ultrajando símbolos... ¿Y eso cómo se come? Esas cosas pasan. Y ese delito tiene cuatro años de pena. Y si yo sospecho de ti, sí puedo usar mi chipote 1182. ¡Sí! Y con eso, registrar tus visitas a Internet. Y poder saber si estás cometiendo algún delito. ¿Y cómo nos va a mantener seguros que tú vigiles lo que vemos en Internet? Pero si lo que ves no tiene nada de malo, no te enojes. Es como si te enojaras cuando te dijera que sé que... ...hace un año y medio llamaste a tu ex luego de ver su Facebook tres horas. Bueno, eso es otra cosa. ¿Quién se va a mol... ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Ni yo me acuerdo de eso. ¿Ves? Ahora, gracias a mí, lo recuerdas. Ah, ahora sí. ¿Pero cómo sabes eso? Es muy simple. Con mis lentes de vigilantina. ¡Tarán! Con estos lentes, puedo ver el registro de tus llamadas de los últimos tres años. Pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo respeto, respeto tu intimidad. Así que jamás escucharía tus conversaciones. Ah, bueno, me quedo tranquilo porque tengo... Pero igual, tú puedes ver lo que veo en internet, puedes saber con quién hablo, cuándo hablo, a qué hora hablo. ¿Y sabes qué? Ya me cansé de ti. Y no quiero saber nada de tu chipote, ni de tus lentes, ni de tus antenitas. Quiero que te vayas y no quiero volverte a ver nunca más. ¡Está ahí y fuera! Este viene a vigilarme a mí y a mi casa, con sus lentes y sus cosas. Este... Creo que no es tan fácil. Pero, ¿cómo? ¿Cómo apareciste ahí si yo cerré la puerta y ahora...? Es que no es tan simple, César. No es que simplemente ya no quieras que te cuide y listo. No. Por algo, mi escudo dice D.L. ¿D.L.? Sí. Decreto legislativo. ¿Decreto legisl... qué? Tivo. ¿Por qué te chandle? Así es. El presidente lo firma y listo. Se aplica de inmediato. Y luego yo tengo que hacer el tedioso trabajo de revisar la información y las comunicaciones para mantener al país seguro. Oh, entonces, ¿qué está bien? Ahora resulta que me tengo que quedar tranquilo, bien sentado en mi cama, mientras que tú revisas y puedes ver todo lo que hago en Internet. César, si lo dices así, suena bien feo. Pero recuerda... Mira. Tú puedes hacer tu vida con normalidad. Sí. Yo voy a estar ahí, viendo tu registro de llamadas, dónde estás, qué páginas web visitas. Pero recuerda que todo es por tu seguridad. Por tu seguridad. Por tu seguridad. Por tu seguridad. Sí. Nadie me va a romper. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Por tu seguridad. Te abro el ruedo. Por tu seguridad. Por tu seguridad. Ojalá y te deroguen. Ojalá y te deroguen. Gracias por ver el video.